9 mil millones de pesos no fueron justificados entre abril y junio de este 2016 por parte de la actual administración, informó la Auditoría Superior del Estado de Oaxaca, ACE. En su segundo informe trimestral de la cuenta pública 2016, la ACE, señaló que hubo opacidad en la ejecución de estos recursos, pues la Secretaría de Finanzas solo reportó que este dinero fue destinado a desarrollo social y humano, pero no especificó cuáles fueron los programas sociales en los que se inyectó el presupuesto, resaltó el informe. Esta suma millonaria de 9 mil 71 millones 2 mil pesos es el equivalente al 55 por ciento del total de los recursos que recibió y gastó la administración durante el periodo abril-junio 2016 en materia de desarrollo social y humano. A pesar de ejercer estos recursos, Oaxaca ocupa el segundo lugar a nivel nacional como la entidad con mayor proporción de su población con rezago educativo. Y en materia de salud, Oaxaca ocupa el primer lugar en tasa de mortalidad materna a nivel nacional y el séptimo en mortalidad infantil, señaló la Auditoría. MBM Televisión